En marzo Kamite lanzó Carcaptor Sakura Clear Card y este manga era uno de los más esperados por los fanáticos de Clamp, pero ¿cómo es que se trabajó esa licencia y qué novedades nos traen para este y el próximo año? Durante mi viaje a Ciudad de México visité la editorial Kamite para que me puedan responder estas y otras preguntas. También tenemos un sorteo para los suscriptores de OtakuPress en Perú, así que solo dejen un comentario y participarán por este manga. Mira, normalmente las licencias con Clamp tardan mucho, son muy detalladas, nos lleva bastante tiempo entre la propuesta, la aceptación y después la publicación. En particular, Clear Card nos tomó como un año en poder definir la licencia. ¿Y esto se estuvo trabajando anteriormente también después de tener ya el cierre de la serie con la edición Deluxe? Mira, siempre lo pensamos, siempre se planteó durante la publicación de Deluxe. Vamos a continuar con Clear Card porque ya sabíamos que existía, pero la verdad es que comenzamos a negociarla, a plantear la publicación hasta que terminamos la edición Deluxe. Y en cuanto al desarrollo de la serie hasta ahorita, ¿se ha visto un buen recibimiento a nivel México en particular? ¿O cómo es que ven el mercado actualmente con esta serie en particular? Mira, Sakura es garantía, o sea, lo sabíamos. Lo anunciamos en Guadalajara el año pasado, en la FIL, junto con otro título, también de Clamp, y salió a la venta en la Mole en este año, y la recepción fue muy buena, ya sí lo esperábamos y así fue. Y ahora pues tenemos periódicamente los tomos, ¿no? ¿Cuál frecuencia se va a mantener para Clear Card? Estamos publicando trimestralmente ahorita. Y en el caso de los tomos que vienen, entonces serían más o menos unos cuatro tomos al año. Sí, sí, exacto, cuatro tomos al año. Te estoy hablando de tres meses porque es lo que nos tardamos en las autorizaciones. A pesar de que ya teníamos la publicación de Deluxe, creímos que estas autorizaciones iban a ser más rápidas, pero en verdad es que no. O sea, llevan el mismo proceso, la misma revisión, el mismo detalle. También, aunque ya hay el antecedente de que ya publicamos otra serie, aunque ya publicamos el número uno, el número dos, el número tres, nos llevó el mismo tiempo la autorización. O sea, son tiempos muy largos que nos están llevando hasta tres meses. Entonces, sí, probablemente entre dos y tres años, si logramos autorizar más rápido las ediciones, también las acortaremos los tiempos de publicación. Y en cuanto al desarrollo mismo de esta licencia, es una secuela. Entonces, es importante también el, por ejemplo, el tema de la traducción. ¿Cómo se manejó eso al momento de decidir trabajar con la licencia de ClearCard? Mira, los traductores son expertos. Obviamente, conocen todas las sagas y sí hubo un cambio en traducción, en la traductora, pero la verdad es que se analiza muy bien para la persona que la va a traducir, conozca perfectamente los antecedentes y no haya ningún problema con las traducciones. Y bueno, entrando un poco al mercado general, ya que a mí te había mencionado varias veces que había interés por distribuir fuera de México. Y hay algunos títulos, ¿no? De hecho, que fueron anunciados para eso. No sé si es que en particular a algunos otros se pueden también o se van a llegar a introducir a otros países. ¿Y a cuáles? Si es que ya hubiera definición. Mira, ya hay más títulos, pero sobre todo en lo que se refiere a cómic. En cómic, cada licencia que estamos renovando, cada licencia que está llegando nueva, viene con más territorios. En cuanto a mangas, hasta ahorita nos quedamos con las que ya se anunciaron el año pasado, que son aproximadamente ocho títulos, nueve títulos. Todavía nos falta incorporar la mayoría, lo que es CLAM no está todavía incorporada, pero estamos ahorita, seguimos negociando e insistiendo en que nos abran los territorios. Perfecto, entonces. Y cuando se trata de licencias, bueno, hablando todavía, centrándonos todavía en CLAM, no sé si es que, bueno, en varias de las transmisiones anteriores se han mencionado muchos de los títulos favoritos que podrían llegar a ser de interés para Camite también en relación a licencias. No sé si es que en base a esos comentarios ya se ha podido tener o se ha mostrado la decisión quizás de seguir y luchar quizás por alguna nueva licencia también. Sí. De hecho, estamos ahorita negociando nuevas publicaciones de los títulos que ya tenemos, los que ya conoces que tenemos publicados de CLAM, pero también hay otros títulos en particular. Ahorita te puedo confirmar que tenemos dos licencias de títulos de CLAM que estamos negociando. ¿Y eso lo podríamos ver este año o...? No, lo más seguro es que esas, si es que nos favorecen, serán publicadas en el 2024. Ahora, siguiendo un poco también con las licencias que tiene Camite de otro tipo de series, tenemos bastante apoyo al Yuri, ¿verdad? Recientemente. ¿Cómo le está yendo a ese género? Con mucha aceptación. Normalmente, este, la gente pide, ese género pide Yuri y también pide Yaoy. En particular, hemos tenido un poquito de mayor facilidad para traer licencias Yuri y le ha ido muy bien. Esta última era una serie no tan conocida, pero la verdad que tuvo muy buena recepción, les ha gustado mucho. Entonces, este, vamos a seguir apostando por ese género y en general por los demás. Y en cuanto a cómics, también hemos visto ahora ediciones con diferentes portadas, con variaciones, ¿no? Como para incluso coleccionistas. ¿Van a seguir también con esta de ritmo? Sí, correcto. Justo este mes, bueno, y de hecho ya julio se acabó y hoy es 31 de julio. El día sábado fue 29, tuvimos un lanzamiento. Bitter Ruth es uno de nuestros cómics. Una nueva serie de tres tomos. Y el mes pasado también tuvimos el lanzamiento de Years of War, que también viene con un catálogo muy amplio. El mes de agosto también vamos a tener un lanzamiento de un título muy esperado, que viene con 19 portadas variantes y acabados especiales. ¿Y estos quizás podrían ya ser previstos para Latinoamérica o eso sí sería primero México? Viene para México, para México. Afortunadamente sabemos que hay distribuidores que se lo llevan a Latinoamérica porque nos han escrito y han mostrado material nuestro que está siendo distribuido. Entonces clientes o inclusive en las ferias de libro, las ferias de cómics, aquí en México viene mucha gente de Latinoamérica, nos viene a comprar a las ferias porque pues al no llegarles el producto, ellos vienen a México a adquirirlo. Y bueno, finalmente, planes quizás para lo que cierra o lo que resta de este 2023. ¿Ya hemos terminado un primer semestre? Sí, en cuanto a cómic, vienen todavía cinco o seis lanzamientos más en este segundo semestre, de títulos muy buenos, les van a gustar mucho. Y en cuanto a manga, también vamos a tener por lo menos tres o cuatro lanzamientos más de varios géneros. Ustedes saben que en la editorial se caracteriza por tener una diversidad de géneros y vamos a tener por ahí un Dos Echis, un Vele, un Seinen. Entonces vienen de varios géneros. Que empiecen las apuestas, así que dejen en los comentarios también cuál creen que podrán ser las próximas series de Camite y participen del sorteo.